El nombre de Spencer está muy unido a la Copa Libertadores de América porque conquistó tres, dos copas intercontinentales es el máximo goleador de la historia de la Copa Libertadores de América futbolísticamente me merece toda la admiración de todos estos datos que le estoy dando pero después de terminar el fútbol inclusive o con la excusa de su cargo de diplomático ecuatoriano en Uruguay siguió mostrando su don de gente es una parte importante de la historia del fútbol uruguayo aunque él haya nacido en Ecuador creo que fue un grande del fútbol uruguayo a pesar de haber nacido acá toda su trayectoria prácticamente la hizo en Uruguay y marcó como uno de los grandes goleadores y ganador, ganador a todos Copa América, Copa Intercontinental una gran velocidad, un brillante cabezazo, mucha picardía bueno, ya te digo, marcó época de gloria para el fútbol uruguayo igual que el tradicional adversario pero que cuando éramos chicos disfrutamos mucho con los goles de defensa hola mis amigos de toda América Central, América Latina es un placer muy grande porque hoy tenemos en nuestro show una legenda del fútbol latinoamericano el jugador que más gol ha hecho en los torneos en lo que es la Copa Libertadores Alberto Spencer tenemos una satisfacción muy grande porque yo como jugador de Brasil tuve la oportunidad de enfrentarlo algunas veces mas una vez no tuve mucha suerte él le va a decir por qué Spencer, gracias por estar en nuestro show un gusto, como siempre el agradecido soy yo realmente un placer enorme poder reencontrarme otra vez contigo tu naciste en Ecuador en Ecuador y como puede, me explique Ecuador el fútbol es un fútbol bueno en esta época no era el mejor fútbol de Latinoamérica y como salió el goleador de la Copa América Spencer si yo soy nacido allá la Libertadores, perdón por decirnos la Libertadores si soy nacido en un pueblito muy pequeño allá en Ecuador Ancón se llama se extrae el petróleo hasta ahora se extrae el petróleo ahí en esa parte del Ecuador y a la edad de 13, 14 años subí a Guayaquil que es el puerto principal y me enrollé en el Club Éveres de primera división de allí de la ciudad a los 16, 17 años yo ya estaba alternando en el primer equipo en el año 59 se inaugura el primer estadio el estadio más grande en Guayaquil el estadio modelo y juega Peñarol de Uruguay Huracán de Buenos Aires Semelec de Guayaquil y el Barcelona de Guayaquil también yo soy prestado al Barcelona para jugar ese cuadrangular y es ahí donde Peñarol me ve Peñarol me ve los directivos insisten en quererme traer para Uruguay no se pudo dar bueno problemas entre ellos y que seguí en el Éveres ese mismo año 59 se juega en Ecuador el campeonato sudamericano ahora es la copa América el campeonato sudamericano y yo juego para Ecuador para la selección de Ecuador el técnico nuestro fue el técnico uruguayo Juan López Juan López fue el técnico de Uruguay en el 50 en Maracaná y Ecuador lo contrata Juan López Juan López nos dirige hicimos una regular actuación en ese torneo Uruguay salió campeón Brasil participó también y finalizado el torneo yo quedo ahí en Ecuador obviamente y al poco tiempo el presidente de Peñarol va a buscarme a Ecuador para traerme a Uruguay se ponen de acuerdo y es así como a comienzos del año 60 yo bajo a Uruguay jugué en Peñarol hasta el 70 jugué 11 temporadas me satisface enormemente porque un equipo grande como Peñarol jugar 11 temporadas un número 9 que era yo es difícil es difícil porque el número 9 mantenerse todo tanto tiempo el domingo que no convierte ya se empieza a complicar ¿no? hoy en día con el jugo moderno los empresarios los jóvenes valen tanto todas las transferencias para la Europa millones esta época ¿cuánto pagó Peñarol para su transferencia? ¿cuánto ganabas? esta época si en ese momento Peñarol pagó por mi transferencia 13 mil dólares 13 mil dólares que era una barbaridad para para el momento para Ecuador era el primer jugador ecuatoriano que salía al exterior entonces este igual para promocionar el fútbol del país igual me lo regalaban este pero pagó 13 mil dólares Peñarol por mi transferencia esto sería el dinero del club y para ti incluida incluida la parte mía claro y el salario en ese momento yo entré a jugar en Peñarol no sé no no era muy bajo era muy bajo claro nada que ver con lo que ahora se maneja usted ve usted ve goleador como tú eras cuánto valía hoy cuánta plata valía hoy esa es una cosa yo creo importante porque los grandes problemas hoy son los problemas de los empresarios de los jugadores con documentos falsos con pasaportes falsos ¿qué piensas de eso? ¿por qué está tanta tanta comercio en el deporte? sí es una lástima y digo que ha sido la incidencia ha sido un poco la incidencia del comercio que se maneja tanto en el fútbol que la gente un poco se ha corrido de las canchas ya no es el espectáculo que en la época nuestra se daba claro éramos más éramos más más folclóricos más líricos entonces jugábamos por amor a la camiseta por amor al país ahora ya no ahora es todo comer el comercio y entonces se ha poquito se ha feado un poco el espectáculo como tal en el fútbol vamos a hacer una pasa y volveremos con Albert Spence enseguida en esta época no llegaría a hacer los 54 goles ¿por qué? ahora el centro delantero resulta que tiene que venir y defender yo jamás fui al área mía a mi visita sin dudas Alberto fue el más grande goleador que ha tenido que ha tenido Peñarol que ha tenido el púl sudamericano y los números así lo indican a través de ser el máximo goleador de la Copa Libertadores creo que más allá del equipo que tuvo Peñarol en la década del 60 de los increíbles jugadores que tuvo Peñarol en esa época destacarse a través del gol de la manera que lo hizo Alberto en en una en una década de muchísimos triunfos con equipos impresionantes como eran no sé el Santos de Pelé o el Independiente bicampeón 64 y 65 o todos los grandes equipos que hubieron a nivel a nivel sudamericano en esa en esa década del 60 creo que lo pone por encima de de todo bueno volvemos con Spencer una cosa que me gustaría relembrar ¿no? es que nosotros estuvimos en la misma época en la Lebertadores nosotros hablamos un poquito antes de la grabación ahora un poquito de la diferencia hoy de las competiciones te trae un recuerdo bueno las Lebertadores y después tú vas a decir si era más difícil antes o ahora porque ahora la final de los dos equipos de Europa y de América un partido solo todo puede pasar antes era tres partidos entonces ¿tiene algún recuerdo bueno que te trae la Lebertadores Spencer? claro claro yo dentro de los de la época que jugué en Peñarol la jugué casi todos los años ¿no? y este salí tres veces campeón de América dos veces intercontinental y efectivamente el primer la primera copa intercontinental la disputamos contra el Benfica de Portugal jugamos el primer partido en Lisboa el segundo en Montevideo y el tercero también se pusieron de acuerdo lo jugamos en Montevideo nuevamente en el 66 repetimos salimos campeones de América y nos tocó contra el Real de Madrid jugamos en Montevideo y jugamos en Madrid ganamos los dos partidos tanto en Montevideo como en Madrid de tal manera que no hubo un tercero pero si hubiésemos perdido la segunda final se hubiese jugado en país neutral el tercero es cierto que un poquito ahora se ha ya es desdibujado el tema ese porque incluso por ahí escuché en alguna parte como que quieren traerlo nuevamente a que se dispute en partidos de ida y vuelta que era un poco más interesante ahora van a Japón juegan la final y todo puede pasar claro que si en un partido puede pasar cualquier cosa entonces no da no da lugar a a ese a esa hinchada a ese fanatismo que tiene cada uno de los países que han clasificado en la final la necesidad claro usted sabe que cuando hablan de los goles porque hoy todos los periodistas todos quieren saber los números de goles se podría hacer los mismos goles que antes se pelea hacer los mismos goles Maradona y Jomar y Spence tú crees que en el fútbol actual podría ser 54 54 54 y es un récord que no es de Pelé este récord no es de Pelé de goles 54 goles en la Libertadores 54 en la Libertadores este bueno en esta época primero por ahí no no llegaría a hacer los 54 goles ¿por qué? primera cosa porque siendo un número 9 que es la época que yo jugaba número 9 centro delantero ahora el centro delantero resulta que tiene que venir y defender este un córnel a favor contra el equipo de él yo jamás fui al área mía ni de visita no iba ni de paseo iba a la área mía entonces yo vivía en el área del equipo rival entonces es probable que ahora un poco el tema digamos el tema táctico ha influido a que se haya hecho una figura dentro de cada uno de los equipos de fútbol que a veces uno ni la entiende a veces ¿no? la W M W no sé cuánto los carrileros no sé cuánto sí y resulta pero para atacar que no vaya nadie a atacar no 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 vaya nadie entonces desde ese punto de vista podría ser un poco más difícil improbable que yo haga los 54 goles pero yo hablé con algunos entrenadores en serio yo dice especialmente en su caso de goles si tú estuvieras jugando ahora con las condiciones de ahora con las facilidades de ahora con el pago de ahora tú hacías mucho más era más fácil era más fácil porque todas las condiciones es lo mismo de preguntarse Beethoven hacía música ahora ahora con toda facilidad Beethoven sería mucho más Beethoven exactamente claro ahora la historia no es historia una verdad de los cinco goles contra nosotros no fue un partido amistoso lamentablemente pero también me acuerdo mucho del que jugamos por la semifinal era en el año 62 en Villa Belmiro ahí en Santos por la Copa Libertadores se armó un lío que le tiraron una botella a línea el juez suspendió el partido 3 a 3 suspendió el partido y después jugamos la revancha en River allá en la cancha de River en Buenos Aires este pero ese 5 a 0 la verdad que era bueno porque una vez por la Copa Libertadores también acá en San Pablo salimos 5 a 4 5 a 4 un partido bueno un partido de la Copa Libertadores 5 a 4 los dos equipos grandes Peñaroy y Santos es increíble no se puede ver ahora no se puede ver usted ha hecho dos goles en ese partido sí Spencer Ecuador está con un fútbol muy bonito a pesar de estar bien organizado bien ubicado está con un fútbol muy muy bonito un fútbol para adelante jugando bien sí está bien el bolillo Gómez este muy bien este aplicado en todos los en todos los espacios de la cancha tiene al equipo pero muy muy bien bien mentalizado nosotros qué nos pasaba en Ecuador realmente creo que siempre se jugó bien siempre se jugó bien pero el problema que teníamos es el problema de el pánico al extranjero entonces entre nosotros excelente vemos un partido entre nosotros muy bien entonces pero ya cuando viene un equipo contra un equipo extranjero ya no venía esa falta de confianza pero en todo caso el bolillo Gómez los tiene a los muchachos bien mentalizado y por otra parte hay cantidad de los chicos de los que integran el seleccionado que ya están jugando en el exterior en todo caso ya tienen esa confianza ya tienen esa esa liberación ya saben que que somos todos iguales entonces desde ese punto de vista también hemos ganado bastante este libro suyo ahí habla de política también en el desporte o es solamente de tu vida estoy viendo que está con el libro no este libro es la continuación es la continuación de uno que en el año sesenta y siete un periodista uruguayo Nilo Suburú escribió sobre mí este lo acaba de determinar un investigador ecuatoriano Freddy Álava se hizo el lanzamiento de este libro Spencer Goleador Universal se hizo el lanzamiento el año pasado en Guayaquil en Ecuador tengo el placer este Pelé de agradecerte tu invitación y además obsequiarte con uno de estos libros para que veas hasta donde estoy imbuido de la diplomacia se lo he dedicado con mucho aprecio para el número uno del mundo no esperaba que vos aquí es su biografía exactamente gracias por la oportunidad gracias a ti y espero que tengamos la oportunidad de hablar más veces como no que están bien aquí está para toda América y muy pronto volvemos con el show de Pelé yo cuando me despedí del Santos Jugo Club despedí de mi carrera definitivamente yo estaba en el mejor de mi carrera y mucha gente acreditaba que yo debería jugar en la selección pero no fue pero no fue que yo de mi carrera CC por Antarctica Films Argentina